Hola chicas, hoy les voy a mostrar como tejer esta puntada que es la de punto santa clara, punto bobo o musgo que es tejer cada vuelta en punto derecho bueno, para formar un triángulo simplemente se hace un aumento al inicio y al final de una vuelta ok, la siguiente vuelta se tejen todos los puntos sin aumento siguiente vuelta, aumento y aumento y así sucesivamente primero montamos los puntos, tejemos los puntos de derecho a la siguiente vuelta, hacemos los aumentos siguiente vuelta, tejemos de derecho y así sucesivamente ok, los aumentos son cada dos aquí está nuestra vuelta normal, todos los puntos de derecho vamos a realizar nuestro aumento en el primer punto que es este tejemos nuestro punto de derecho, vean por detrás de la aguja sacamos nuestra hebra, pero el punto sigue dentro de la aguja, no lo vamos a sacar volvemos a colocar nuestra aguja derecha dentro del punto, ahí está, pero ahora por detrás y trabajamos, ahí está, ahí ya tengo dos puntos dentro del mismo punto ok, repito lo trabajo, saco la hebra vuelvo a colocar mi aguja por detrás y vuelvo a sacar el punto, ya tengo dos, lo saco sigo tejiendo los puntos, sigo tejiendo los puntos todos de derecho así es como nuestro trabajo va creciendo a los lados hacia arriba, ahí está vuelvo a trabajar el mismo punto como el primero, ok, lo trabajo, ahí tengo nuestro derecho vuelvo a meter mi aguja por detrás y saco, ahí está, ahora nuestra siguiente vuelta tejer los puntos normal, sin aumento el primer punto lo pasamos sin tejer tejemos los siguientes puntos de derecho ok, y listo y repetimos nuestra vuelta de aumento ahí está, volvemos a tejer el punto de derecho por los dos lados ok ahí está miren, aquí en esto simplemente que ustedes que ustedes quieran hacer esto, trabajar los aumentos al inicio y final también los pueden hacer, hay muchos trabajos que necesitan ir haciendo aumentos cada cierto punto alternados pueden hacer lo mismo tejer el punto por los dos lados y ya tienen su aumento miren no hay problema de que digan ah, es que no está en la orilla no, pueden repetir lo mismo ese sería un aumento ahí está dos en uno otra forma también de hacerlo es esta ir hacia abajo del punto tejerlo y ahí está, vean abajo del punto y tejer el punto ahí está listo, ya tenemos dos en uno bueno, esas nuestras formas de hacer los aumentos espero les ayude, chicas gracias 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 Gracias.